Octubre, mes del Rosario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Virgen Inmaculada y Reina del Santo Rosario, en estos tiempos de fe debilitada y de impiedad triunfante, elegiste establecer tu trono de Reina y Madre en medio de un mundo que te necesita. Viniste a llenar nuestros corazones y a cambiar nuestras vidas, librándonos del pecado y del error. Hoy, como mediadora de todas las gracias, difundes los tesoros de la misericordia divina por todas partes. Desde tu trono de compasión, dirige tu mirada benigna hacia nosotros, y ten piedad de quienes anhelan tu ayuda. Manifiéstanos tu amor como lo has hecho con tantos otros, Dios, verdadera Madre de Misericordia. Te saludamos, oh María, con todo nuestro corazón, e invocamos tu nombre de Soberana y Reina del Santísimo Rosario. Amén. Muchos papas han jugado un papel fundamental en la devoción al rezo del Santo Rosario. Entre ellos, se destaca el Papa Pío V, quien instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, luego de la Batalla de Lepanto, en la que pidió a todos los cristianos rezar para obtener la victoria, en 1571. A finales del siglo XIX y principios del XX, el Papa León XIII escribió varias encíclicas sobre el Rosario, alentando a los católicos a rezarlo y destacando su poder como medio de oración. El Papa Juan Pablo II escribió la carta apostólica llamada Rosarium Virginis Mariae. En ella enfatizó la importancia del Rosario en la vida espiritual y presentó los nuevos misterios luminosos. Juan Pablo II consideraba que esta oración ayudaba a meditar sobre el Evangelio y a seguir el ejemplo de María. Por su parte, el Papa Francisco ha subrayado la relevancia del Rosario en tiempos de crisis, invitando a los fieles a rezarlo para buscar la paz y la esperanza. Durante la pandemia de COVID-19 promovió rezar el Rosario en familia como forma de unidad y protección. Igualmente convocó a todos los cristianos a rezar el Rosario por los países en guerra. La decena de hoy ofrecemos a la Virgen pidiendo por todas las personas que sufren de violencia física y psicológica. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. María, reina del Santo Rosario, ruega por nosotros. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.